vamos a enseñar el afon aquí como tal de la potencia vamos a montar la goma vamos a montar la cuerda al violador ya queda toda recorrida vamos a montarlo primero verificamos que quede asegurado toda la seguridad la de abajo va en la primera oreja la primera oreja ahí queda y la segunda goma es la parte de arriba ahora si queda vean viste bien como va la la letilla el pie de abajo hay para allá esa botella me voy a un arpón corto entonces no es de tanta avisarte lo tiene me voy a apuntarlo ya ¿listo señor? déjale le estoy enviando ya el afon y ¡Gracias, Luis!